El sistema de atención médica de emergencia, SAME, de Buenos Aires, Argentina fue la institución que confirmó el fallecimiento del artista que estaba en aquel país con motivo del concierto de su excompañero de la banda One Direction, Niall Horan. La noticia de la muerte de Liam Jen ha sacudido al mundo de la música. El exintegrante de One Direction, de tan solo 31 años, falleció tras una fatal caída en un hotel de Buenos Aires, Argentina. Las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencia y recuerdos de los fans, quienes aún no pueden creer la partida de uno de los íconos de su generación. En las primeras horas, luego de la muerte del cantante, ya comenzaban a surgir varias teorías que apuntaban a un accidente, mientras otras tantas señalaban que el artista había tomado la fatal decisión de saltar desde su balcón. También se sabe que horas antes de su deceso, fans del cantante aseguraban que Payne se encontraba ebrio y bajo influjo de sustancias, algo que se habría confirmado en la supuesta llamada al 911 que habría realizado uno de los empleados del hotel. Ahora se ha dado el primer informe preliminar de la autopsia de Liam, en Buenos Aires, Argentina. Liam Payne, informe preliminar de la autopsia revela causa de muerte según el informe preliminar de la autopsia, realizada el miércoles 16 de octubre por el Cuerpo Médico Forense. La caída de Liam Payne desde una altura de 10 metros provocó un politraumatismo severo que le causó la muerte de manera instantánea. El cantante sufrió 25 fracturas, entre ellas una fractura de cráneo y una extensa hemorragia interna y externa como consecuencia del impacto. El informe descarta la intervención de terceros, indicando que todas las lesiones son compatibles con una caída, hasta ahora, accidental. Si bien el informe preliminar de la autopsia confirma que la caída fue la causa directa del fallecimiento de Liam Payne, aún no se han obtenido resultados definitivos respecto a la posible influencia de sustancias tóxicas. En la habitación del hotel se encontraron indicios que sugieren un posible consumo de drogas, por lo que se han solicitado estudios toxicológicos detallados de sangre, orina, díceras y un hisopado nasal del cuerpo. Los resultados de estos análisis serán fundamentales para determinar si el consumo de sustancias jugó algún papel en el trágico suceso. Desde la Fiscalía indicaron que, por la posición en la que quedó el cuerpo y las lesiones de la caída, se presume que Payne no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia, continúa el comunicado. La Fiscalía ha anunciado que, además de esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de Liam Payne, también se está investigando la posibilidad de que terceros hayan intervenido en los hechos previos a su fallecimiento. Esta línea de investigación busca determinar si existió alguna participación externa al siniestro. ¿Qué hipótesis están manejando las autoridades acerca de la muerte de Liam Payne? La investigación sobre la muerte de Liam Payne se centra en la hipótesis de que el cantante habría tomado una trágica decisión, aunque las autoridades mantienen todas las líneas abiertas. La Fiscalía N. Grados 16, bajo la dirección de Andrés Madrea, está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar si existen otros factores que puedan haber influido en el trágico desenlace. La prosecretaria María Florencia Lavagui está a cargo de tomar testimonios de familiares, amigos y conocidos del cantante para intentar comprender que podría haberlo llevarlo a tomar una decisión fatal. El cuarto de Liam Payne en Hotel Casa Sur y su celular siguen bajo investigación. La búsqueda de respuestas sobre la muerte de Liam Payne se centra en el análisis de su habitación de hotel en Casa Sur. A pesar de que se filtraron imágenes del lugar, la unidad criminalística móvil continúa trabajando arduamente para examinar cada objeto y cada detalle. Hasta ahora, se ha repostrado en diversos medios locales que estos son los objetos que se han encontrado. Botellas de alcohol, envases de medicamentos controlados como el clonazepam y energizantes, así como un polvo blanco aún por identificar. Además, latas quemadas y velas derretidas. Estos hallazgos, junto con el desorden general y los signos de violencia en la habitación, como el televisor destrozado, indican que el cantante podría haber experimentado un episodio de alteración en las horas previas a su fallecimiento. También se encontró el pasaporte, la notebook y el celular del cantante, los cuales serán revisados con lupa, ya que podría contener información relevante sobre sus últimas horas. Los investigadores esperan que estas pruebas les permitan reconstruir la secuencia de eventos y determinar las causas de la tragedia. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Buffet o TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza. ¡Gracias!